Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de... ¿Qué es bueno para la artritis? La artritis es la inflamación de las articulaciones de nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de artritis que afectan a diferentes partes del cuerpo, así como huesos, músculos y tejidos. Esta enfermedad ataca a cualquier persona, aunque en la mayoría de casos se dan a mujeres que están entre los 40 y 50 años. La artritis es una enfermedad crónica por la cual una persona debe aprender a vivir llevando un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden variar de acuerdo al tipo de artritis que tiene el paciente, pero en general sentirá dolor, hinchazón, rigidez con dificultad para mover las articulaciones. En algunos tipos de artritis los huesos se pueden llegar a deformar. Existen diversos especializados para aliviar los síntomas de artritis, pero en términos naturales, ¿qué es bueno para la artritis? En casa podemos encontrar diversos alimentos que nos ayudarán a aliviar estos terribles síntomas. ¿Qué es bueno para la artritis? 4 frutas poderosas Número 1 Uvas moradas Esta fruta nos ayudará a combatir los síntomas de la artritis desinflamando las articulaciones y por lo tanto aliviando el dolor. Puedes comer uvas moradas todos los días y si te parece más fácil puedes prepararte un jugo de uvas moradas sin pepa ni cáscara junto con el jugo de naranja. Bebe este jugo todos los días a la hora que tú quieras. Número 2 Granada Este fruta es un alimento antioxidante por naturaleza, lo que hace que sea una fruta muy buena para aliviar el dolor y la inflamación de las articulaciones. Puedes preparar un extracto de esta fruta y beber todos los días de preferencia en ayunas. Número 3 Kiwi El kiwi es una fruta antioxidante que es bueno para la artritis por su gran contenido de vitamina C. Ayudará a mantener tus articulaciones saludables procurando mantener fortalecido el colágeno que se encuentra entre tus cartílagos y tus huesos. Número 4 Toronja Esta fruta es muy eficaz para aliviar los síntomas causados por la gastritis. La toroja es una fruta antioxidante que conviene vitamina C y nos ayuda a reportar el sistema inmunológico, por lo tanto nuestras articulaciones se mantienen sanas. Recuerda que debes incluir estas frutas en tu dieta diaria y no olvides mantener una comida balanceada comiendo todo lo que es buena para la artritis, como verduras, menestras, comida integral y frutos secos. También debes mantener una vida activa, quizás no puedes realizar deportes extremos o ejercicios que sean intensos, pero sí puedes aprender a practicar el yoga, que es un deporte que conecta tu mente y tu cuerpo. También existe Tai Chi, que te ayudará a mantener tus articulaciones en movimiento. Si te resultó utilidad esta información, compártela con tu familia y amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.